Bueno, cambiamos de tema. Ayer la Secretaría de Hacienda le informó al Instituto Nacional Electoral que no le va a brindar los recursos solicitados para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato previsto para este año. Así que agradecemos al consejero electoral, UBKIP Espadas, que nos toma una llamada para preguntarle, pues, ¿qué van a hacer, consejero? ¿Qué es lo que están discutiendo respecto de esto que ya es propiamente una decisión tomada? Bueno, independientemente de que la vía jurídica no está cerrada, es decir, todavía tenemos interpuesta la revocación de mandato de la Corte, pero además, en consideración de algunos de nosotros, esta resolución de la Secretaría de Hacienda no satisface las condiciones de la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó que se respondiera a la solicitud del INE y que argumentó que la realización de este proceso de revocación es una obligación del Estado mexicano, no nada más del Instituto Nacional Electoral. Pero suponiendo que estas dos vías no funcionaran, que es la situación que tenemos hoy, es decir, lo que tenemos hoy es que tenemos este dinero y no otro, pues estamos viendo qué tipo de sacrificio, en qué medida, qué servicio del que se le proporciona al público va a sufrir un deterioro para poder realizar la condición de revocación de mandato en estas condiciones. ¿Hay algún riesgo de credibilidad, de legalidad, frente a lo que ya conocemos era lo que mandataba la Constitución y que obviamente ahora no se podrá realizar al 100% por el tema del presupuesto? ¿Qué es lo que se va a arriesgar de esto que nos habla? Bueno, el mayor riesgo sería la reducción del número de casillas, no las condiciones en las que la votación se recibe. Ese es un punto absolutamente infranqueable. Es decir, el INE tiene la obligación de tener el día 10 de abril una boleta para cada ciudadano o ciudadana que decida participar en la revocación de mandato, una personal boleta en una casilla cerca de su hogar. Eso lo vamos a cumplir. Pero si tenemos que recortar el número de casillas, pues la distancia de cada quien hacia su boleta podría aumentar. No de una manera catastrófica, lo vimos en la consulta del mes de agosto, pero sí, pues aumentaría la dificultad para acceder a las casillas. Esa es una de las posibilidades y, pues de hecho, el máximo riesgo. Es decir, que el propio ejercicio esté en riesgo por la poca participación, porque se requiere de un porcentaje de los mexicanos que esté votando para que sea vinculante, ¿cierto? Bueno, yo no diría que ese es un riesgo. Es decir, el INE garantizará que haya una boleta para cada una de las 93 millones de personas que tienen que votar. Pero la gente va a poder ir. ¿Perdón? Pero la gente ya no las va a tener tan cercanas y seguro eso será algo que los desincentive a ir a votar, ¿no? Bueno, no las tendrá tan cercanas, pero las tendrá cercanas. ¿En qué medida esto desincentivará la votación? Bueno, pues eso estaría por verse. De hecho, ni siquiera se ha aprobado tener un menor número de casillas. Porque además, si el INE decide establecer un menor número de casillas, esto necesariamente tendría que ser ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consejero Quipo Espadas, ¿hay todavía posibilidades de considerar el voto electrónico, por ejemplo? El voto electrónico, para empezar, no es más barato el que se realice en una electrónica y el que se realice en Internet, que afortunadamente no está permitido por la Constitución para las votaciones dentro del país, tiene el gigantesco problema de que no puede garantizar la secrecía del voto. Ojo, suponiendo que existiera, que no existe, un sistema informático perfecto, que no pudiera ser intervenido, donde no se pudiera falsificar la participación de nadie, etc., es que el problema del secreto del voto no es informático. Es que cuando la gente vote en su teléfono celular o en la computadora de su casa, puede estar siendo observado por alguien y, en consecuencia, el voto secreto incumplirse. Es decir, el voto por Internet se riñe, es opuesto diametralmente a la garantía del secreto del voto. Y la garantía del secreto del voto ha sido un pilar fundamental para levantar la democracia mexicana. O sea, violar la secrecía del voto era un mecanismo recurrente en el régimen de partido de Estado para que el gobierno siempre ganara las elecciones. Evidentemente no podemos retroceder en ese sentido. Bien, consejero Quipa Espadas, ¿qué sigue? ¿Qué tienen previsto para los próximos días, para estar atentos? Pues bueno, por lo pronto, en los próximos días emitiremos la convocatoria. Tendremos que tener ya un proyecto concreto diciendo cómo pretendemos realizar esta consulta, si vamos a reducir el número de casillas o si vamos a recortar algún otro servicio de los que el INE le presta a la sociedad. No sé, reducir horarios de módulos de atención. Eso será en los próximos días. Van a ser días muy intensos para este proceso. Pues consejero electoral, Quipa Espadas, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Así la consulta. Así la consulta.